Después nos enteramos nosotras. Por una amiguita. Por una amiga de Luján, ni siquiera por alguien que nos haya informado. Ah, no fue la policía o la justicia. Por una amiga de Luján que... Nada. ¿Cómo? No fue la justicia ni la policía que les comunica a ustedes nueve horas después del siniestro. No, nadie, nadie. Ni la policía ni la justicia. Y lo peor es que este señor, el padre de este chico, estuvo en los hechos a esa hora. Y bueno, claramente dilataron todo esto porque querían ocultar. Y quiero que más, porque también hay rumores de que hay pacientes adentro del vehículo. Así que estamos muy consternadas por esto, estamos destruidas. Pero estamos acá porque queremos hacer justicia por mi hermana. Ella es mi mamá, la mamá de Luján. Gabriela, Gabriela es tu nombre, ¿no? Sí, Gabriela. Gabriela, lo sentimos muchísimo, sentimos muchísimo su pérdida y gracias por este contacto con nosotros. ¿Ustedes creen, tomando todos estos elementos, no es menor lo que acaban de decir? ¿Reciben una notificación o les comunican lo que había pasado nueve horas después? Y ni siquiera es una comunicación oficial, es una amiguita. No, es una amiguita que me mandó, me mandó un mensaje y me puso, por Dios, ¿cómo está Luján? Así. Y empecé a llamar a todo el mundo y me enteré que hubo un accidente y seguí indagando y seguí indagando hasta llegar a la verdad. Gabriela, ¿crees vos que hay como un plan de impunidad detrás de esto? ¿Claro que sí? Escondieron todo hasta las elecciones. Ayer recién salió la primer foto del auto. Creo que fue Canal 11. Yo a la tarde hice una publicación, la viralicé, y ahí empezaron todos los amigos y las amigas. Gabriela, ¿en algún momento determinado tu hija tenía vínculo con el hijo del funcionario de la gobernación? ¿Por qué estaba arriba del auto? Aparentemente tenían un grupo de amigos con los cuales se reunían o hacían juntadas. Y aparentemente ellos, no sé qué hacían, dos personas de 21 años en ese grupo realmente, ¿no? Pero bueno, yo no los conocía, ni los había sentido nombrar. ¿Se comunicó alguien con vos por parte de la justicia, del Ministerio Público Fiscal, de la propia gobernación, para darte alguna explicación? ¿El padre del chico que manejaba el auto, en este caso que es el coordinador de la gobernación? Su mamá, su esposa, perdón. Ayer me escribió para darme las condolencias. Y el gobernador de Salta me acaba de llamar también. Me dijo que él no es culpable, que él me va a demostrar que va a ir hasta la verdad junto conmigo. Y yo le dije que bueno, que quiero hechos, no palabras. Que no puede ser que no tenga ni siquiera el celular de mi hija. No tengo ni los zapatos, ni la ropa, ni el celular de mi hija conmigo. ¿El dosaje? Quiero el dosaje. El velocímetro marcaba 210 kilómetros por hora. ¿Había alcohol en el auto? Limpiaron todo. Los chicos estaban alcoholizados, los dos mayores de edad que iban adelante, los que están vivos. Sí. ¿Y cuál es la situación de ellos hoy, por lo menos, que te han comentado de manera judicial? O si has podido acceder al expediente, lo que se sabe. Alguien de la justicia, se imagino que debe haber comunicado con ustedes. Está el que manejaba, apellido de Vitrópolo, está acá en su casa. Salió de la clínica esta mañana, no me acuerdo la hora aproximadamente, y se vino acá a su casa, al tipal. Y esta movida se está haciendo acá justamente por eso. Porque no puede ser que esté en su casa disfrutando de sus comodidades, y yo no pueda ni siquiera llorar a mi hija, que tengo que estar acá. Y las destruidas, enterrando a nuestras hijas, y ellos festejando el triunfo político que tuvieron en las elecciones. Hoy es mi hija, pero el día de mañana puede ser la hija de ellos, o de cualquiera. Entonces yo le pido a todos que se unan a esta lucha. Que se unan a la lucha, por Lují y por Pauli. Justicia por Luján. Hay dos hashtags, uno que dice justicia por Lují, y otro que dice justicia por Lují y Pauli. Y que bueno, las redes explotan. No hay forma de ocultar nada. Y necesito a todos los medios nacionales al lado mío, por favor. Para que se esclarezca esto y se haga justicia. Gabriela y Luciana, las abrazamos desde aquí. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, es terrible. Hay que reparar mucho en los detalles del relato de esta mamá y de esta hermana. Nueve horas después se enteran de lo que había sucedido. Del accidente en el que perdió la vida Luján. Y no se enteran oficialmente. Hay que ver cuánto tiempo transcurrió hasta la comunicación oficial. ¿No? Sí, bueno, por lo menos a los medios. Hoy, recién, Caro, te podría decir que hace 20 minutos nomás, nos comunicaron oficialmente el nombre, que había pericias, que este bien estaba interviniendo. Antes, nada de eso. Nosotros nos comunicamos previamente con la gente de la gobernación. Nos dijeron que todavía no había ningún tipo de comunicado, ningún tipo de comunicación, por lo menos oficial. Sí nos confirmaron el episodio. Lo que está denunciando la madre, digamos, que nosotros desconocíamos, que el tacómetro terminó marcando en 210 kilómetros por hora. Y un poco la explicación, vuelvo a repetir, esto pasó la madrugada del sábado, el domingo hubo elecciones, 48 horas en principio, y hablando con colegas, hablando con los familiares, y hablando incluso tratando de hablar con la justicia, donde no hubo información, por lo menos oficial, de lo que sucedió. Y recién ahora, hace minutos, el Ministerio Público Fiscal acaba de confirmar esto, la imputación por un doble homicidio culposo a estos dos jóvenes, que mencionaba ella, una de ellas es el hijo de un funcionario de la gobernación, y una chica gravemente internada. Bueno, pero atención también...